Cientos de familias de Moquegua se quedaron sin agua debido al derrame de combustible que llegó a la planta de tratamiento de Chenchi. Familias del distrito de Carumas, en la provincia de Mariscal Nieto, pasarán días sin agua. Se forman colas para llenar baldes con agua de cisternas. El agua es un recurso indispensable. No podemos estar sin agua, no podemos vivir sin el agua. El director regional de salud indicó que no se ha podido determinar el nivel de contaminación y que se ha optado por entregar agua de otra planta de captación para garantizar su limpieza. No se puede determinar la presencia de hidrocarburos por una sencilla razón, que ya le dijimos, no tenemos la capacidad. Y segundo, que esta agua que se está repartiendo al pueblo por las redes normales y por los cisternas, es agua que se está tomando de la captación de Yunguyo. Tras el corte de agua, el hospital regional de Moquegua ha restringido la atención en consultorios externos. Nosotros recuperemos nuestro nivel de agua en la reserva, en las reservas, que ha sido utilizado por este desfase que ha habido de dotación de agua. Y vamos a comenzar a recuperar la atención y las consultas externas. Tengo informado tanto de la parte de la seguridad social como la parte de nosotros como hospital regional de Moquegua. Como se recuerda a un camión de propiedad de una empresa boliviana, se volcó en el sector de Chiyigua. El combustible que llevaba el vehículo llegó a las aguas del canal del proyecto especial regional Paso Grande, que abastece la planta de tratamiento de Moquegua y el Valle de Hino. La empresa dueña del camión ha solicitado tiempo para trabajar en la remediación de la contaminación del agua. ¡Gracias!